Y se fueron las participantes de la cuarta competencia en Laurel Park. Retrasa King Contender. Se queda algo retirada en la última posición. Viene a buscar la punta por la parte central de la pista. My Sister Nancy. Ahora se pega a la baranda. Más pegadita viene la número 5, Sweet Heidelberg, que se coloca en el segundo puesto con algunos contratiempos. En el tercero avanza Lucky Lorraine. En el cuarto lugar se queda Gold Time Vixen. Y en la última posición retirada, la número 2, King Contender. 25-2 es el parcial del primer cuarto de milla. La número 6, My Sister Nancy. Señala el camino. En el segundo lugar sigue Lucky Lorraine. En el tercer puesto, Sweet Heidelberg. En la cuarta posición, Gold Time Vixen. Y sigue lejos en el último lugar, la número 2, King Contender. El 6, My Sister Nancy. Sigue en la delantera en 49-1. El parcial de la media milla. En el segundo lugar continúa Lucky Lorraine. Ahora un poco más cerca. En el tercer puesto avanza Sweet Heidelberg. En el cuarto, Gold Time Vixen. Y sigue en la última posición, la número 2, King Contender. My Sister Nancy en punta cuando ingresan a la recta decisiva. Se queda en el segundo, Lucky Lorraine. Para el tercer puesto avanza Gold Time Vixen. 1-15-1 en los seis furlones. Y la número 6, My Sister Nancy, está en punta. En el segundo sigue Lucky Lorraine. Para el tercero, Sweet Heidelberg. La número 6, con José Gregorio Torrealba. Su segunda victoria de la tarde. La número 20 del mitin se les vino de punta a punta. My Sister Nancy. El segundo lugar corresponde a la número 4, Lucky Lorraine. En el tercer puesto, arriba la número 5, Sweet Heidelberg. Cuarta, Gold Time Vixen. Quinta, última, tal cual como partió King Contender. Otra victoria del jockey de Venezuela, José Gregorio Torrealba. Otra victoria del jockey de Venezuela.